Gracias por darnos acceso total a sus hogares, los saluda María Elena Fonticello. Y como el verano ya está a la vuelta de la esquina, nuestros expertos nos dicen qué es lo que dicta la moda para esta temporada en cuanto a maquillaje y peinados. Al estilo Farrah Fawcett es como Claudia define los peinados para estos meses de calor. Definitivamente el lacio está fuera ya, lo que viene mucho son el movimiento, mucho movimiento en el pelo, muchas ondas, mucho volumen. Pero aunque los peinados inspirados en la década de los 70 se han impuesto desde hace tiempo, Claudia nos dice que las cabelleras de los 60 no se quedan atrás. Definitivamente este verano viene muy inspirado, viene también mucho en la onda hippie, con ropa muy suelta y tu cabello sobre todo mucho muy juguetón. Viene mucho también lo que son las trenzas, desde las trenzas francesas hasta las trenzas de pescado, como le llaman, que son muy divertidas y son fáciles de hacer en casa. Esas trenzas son ideales para día y hasta para noche, pero si tiene un evento nocturno muy especial, Claudia recomienda aquellos peinados que vieron hacer el rock and roll. Viene mucho también la onda de los 50, que viene mucho también lo que son las ondas de agua. Pero claro, estas las podemos usar más, por ejemplo, cuando vamos a salir a alguna boda, algo en un recogido, que se viene marcando un poquito más. Entonces sí viene un poquito combinado y creo que podemos jugar con todos los estilos de las épocas, dependiendo de lo que nos sirva para nuestro look. Ok, hablemos un poco de color. Ok. ¿Qué viene? Vienen muchas luces, vienen más bien los tonos sólidos, ¿qué viene? Ok, en este verano vamos a ver en los cabellos lo que viene son tres tonos, de dos a tres tonos. Casi no vamos a ver un solo tono definido, pero eso sí, no viene nada cargado, no viene nada marcado. Viene todo muy sutil. Vamos a ver lo que se dice un degradado que se está usando mucho y lo pueden ver en muchas actrices que tiene el cabello oscuro en la parte de arriba y se va aclarando y las puntas vienen mucho más claras. Podemos ver también lo que son las luces o highlights, como le llaman, pero son muy sutiles y normalmente vienen en dos tonos. Usas una base y sobre de esa metes los highlights en una parte de abajo para que se vea un juego en tu cabello, pero sin verse nada marcado y puedes usarlos en dos o tres tonos. El maquillaje yo creo que viene con mucho color. El verano siempre nos ayuda y nos alegra a todos. Entonces, nada más es cuestión de ver, de no caer en lo exagerado, ¿no? Viene mucho lo que es el bronceado, obvio, porque ya estamos buscando el calorcito, estamos buscando lucir nuestra piel más dorada, entonces vienen mucho los dorados, los cobrizos. El naranja viene muy fuerte esta temporada para los labios, inclusive para los ojos se está usando también mucho. Gracias a Luis Oropesa y al personal de Color Me Salón. Alfonso Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.